palo mulato, bursera cimaruba. Se presenta en diferentes hábitats de la península de Yucatán, desde las dunas costeras hasta la selva alta superenifolia. Tiene una altura de hasta 20 metros, caducifolio con hojas de verde intenso, copa dispersa y follaje medianamente denso. El tronco puede llegar a medir un metro, de apariencia escamosa y muy ramificado en la copa. Florece de febrero a mayo, sus flores de color blanco son visitadas por abejas meliponas, sus frutos redondos y pequeños sirven de alimento a las aves.